Buenas tardes. En primer lugar, quiero disculpar al director general de Casa Árabe, Eduardo López-Buzquets, a quien le hubiera encantado estar en mi puesto esta tarde, pero que, por razones de compromisos sobrevenidos en el último momento, ha tenido que ausentarse de Madrid. En segundo lugar, me disculpo por ser tan poco original de tener la gripe como el resto de los españoles. Pero ya, bromas aparte, quiero decirles que es para mí un motivo de satisfacción participar hoy en este acto dentro de las actividades que Casa Árabe dedica a la arqueología y a la egiptología. Este es un ámbito en el que no es la primera vez que Casa Árabe colabora con Miriam Seco Álvarez, en su calidad de directora de las excavaciones y restauraciones en el templo de millones de años de Turmosis III, en Kurnar. Y ya el pasado año, final del pasado año, tuvo lugar una actividad de estas características, cuya promotora fue ella misma. Vamos a proceder hoy a la presentación del libro Los templos de millones de años en Tebas. Y digo que es para mí un motivo de satisfacción porque mi primer puesto como diplomático fue el Cairo, destino que yo había elegido por la influencia que ejercía sobre mí la magnífica antigua civilización egipcia. Y también, hay que decirlo todo, por el momento político por el que pasaba el país. Estoy hablando de la época de Can David, hace muchos años, pero desgraciadamente para mí fue así. Hace dos años tuvo lugar un seminario en la Universidad de Granada, cuyo departamento de prehistoria y arqueología se ha ganado un merecido prestigio y puesto en la Universidad Española, en una trayectoria de poco más de 50 años. El objetivo del seminario era poner en común los estudios de arqueología históricos realizados sobre los templos construidos al oeste de la ciudad de Tebas, en un periodo tan fascinante de la historia del antiguo Egipto como las dinastías XVIII y XIX en el Imperio Nuevo, entre los siglos XV a XIII a.C. y además con protagonistas tan fascinantes, tan excepcionales como los faraones Hachepsut, Tunmosis III, Amenofis II, Amenofis III, Seti I y Ranset II, personajes a los que tantas lecturas y tanto tiempo dediqué durante mi estancia en el Cairo. En este seminario participaron directores de proyectos arqueológicos, miembros del Servicio de Antigüedades Egipcio y especialistas de la misión hispano-egipcia que trabajan y siguen trabajando en esos templos. El libro que presentamos hoy recoge las contribuciones de los diferentes ponentes que participaron en el seminario. Y para hacer la presentación de este libro contamos esta tarde con la presencia de Carmen Pérez Díez, de Miriam Seco Álvarez y Javier Martínez Babón. Bueno, Carmen, a quien o con quien hablando antes de iniciarse ese acto hemos llegado a la conclusión de que nos conocimos en el Cairo. Carmen es de sobra conocida y goza de un gran prestigio en el ámbito de la egiptología y la arqueología en nuestro país y fuera de nuestro país. Me limitaría a decir que su sólida formación adquirida en Francia, en Egipto y, por supuesto, en España, le permitió acceder a la cabeza del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Arqueológico Nacional ya en 1980 y que fue directora de este museo de los años 1991 a 1997. Cuentan su haber con más de 100 publicaciones sobre egiptología y museología. Ha impartido conferencias en importantes universidades, museos y centros especializados en diferentes países y ha comisariado numerosas exposiciones sobre Egipto, Sudán y Oriente Próximo. Ni que detiene que su importante carrera, su importante labor le ha hecho valedora de numerosos reconocimientos y valiosas condecoraciones. En la actualidad es jefa del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Próximo Oriente del Museo Arqueológico Nacional. Miriam, que ha sido también la coordinadora en la publicación de este libro, es licenciada en Historia Antigua en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Muy pronto realizó estudios de egiptología en la Eberhard Karls Universitat de Tuvinga. Desde el año 2006 es miembro de la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Desde el año 1996 ha trabajado en diversos yacimientos arqueológicos en Egipto y en Líbano. Ha colaborado con el Instituto Arqueológico Alemán en la necrópolis de Datsur, con el Centro de Estudios Alejandrinos de Alejandría en el yacimiento de Qualt Bay y con el Instituto de Arqueología Náutica de Alejandría. Y desde el año 2000 ha trabajado en el templo de millones de años de Amenofis III. Como he dicho al comienzo, desde el año 2008 dirige las excavaciones y restauraciones del templo de millones de años de Turmosis III en Curna. Ha escrito diversos libros y artículos sobre diferentes aspectos del Antiguo Egipto. Javier Martínez Babón es licenciado en Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona y en Egiptología por la misma universidad, es decir, la Universidad Eberhard Karls Universitat de Tuvinga. Fue profesor asociado de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha impartido clases de gramática e historia del Antiguo Egipto en la Escuela de Egiptología de la Fundación Arqueológica Clos de Barcelona. Desde el año 2002 ha trabajado en los yacimientos arqueológicos en la Universidad de Tuvinga. En el año 2008 inició su colaboración en el proyecto de excavación del templo de millones de años de Turmosis III, llevando a término labores en campos epigráficos y iconográficos. Ha escrito diversos libros y artículos sobre el ejército y las armas en el Egipto antiguo. Por lo tanto, sin más, paso la palabra a los verdaderos protagonistas de este acto y cuya intervención estamos todos deseando escuchar. Carmen, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Miriam, a la Casa Árabe, al embajador, por haberme invitado a participar en este acto. En 2009 se dio a conocer globalmente la labor llevado a cabo por los españoles en arqueología egipcia. Fue cuando se inauguró en el Museo del Cairo la exposición 120 años de arqueología española en Egipto, en la que se mostraron las principales piezas y los resultados de las excavaciones arqueológicas que se estaban realizando en Egipto. Desde este año de 2009 y hasta la actualidad han surgido nuevos proyectos y podemos afirmar que nuestro país está plenamente integrado en la egiptología mundial. Pero hasta llegar a este momento, hasta hoy, el camino ha sido largo y no exento de dificultades. Partimos de un desarrollo de la arqueología española en Egipto que ha compartido la historia de un país como el nuestro, con sus problemas, sus limitaciones y sus crisis reiteradas. La presencia española en la arqueología egipcia no fue nada fácil en sus inicios ante la escasez de tradición y de recursos. Y hay que decirlo porque es justo que, mirando de dónde partimos, el recorrido hasta llegar a lo que actualmente somos ha sido largo y meritorio. Los precursores de la arqueología española en Egipto fueron Eduardo Toda y el conde de Galarza, que trabajaron en el siglo XIX, aunque su profesión estuvo vinculada más a la vida diplomática que a la especialidad de Egipto. Nuestra presencia en Egipto se consolidó con motivo de la campaña de Nubia debido a la construcción de la presa de Asuán, la gran presa que iba a inundar una buena parte del territorio entre la primera y la segunda catarata del Nilo y que estaba ocupada por numerosos vestigios arqueológicos. Tras el llamamiento de la UNESCO para salvar los tesoros de Nubia, desde 1960 un nutrido grupo de arqueólogos dirigidos por el profesor Almagro excavaron durante cinco años yacimientos situados en la Nubia egipcia y en la Nubia sudanesa. España recibió como compensación de estos trabajos, más de 3.000 objetos conservados en el Museo Arqueológico Nacional, el templo de Debod y la concesión del yacimiento de Heracleópolis Magna, en el cual estoy excavando yo desde hace 30 años. Desde finales de los años 60 del pasado siglo, con esta participación en la campaña de Nubia, la arqueología española comenzó a estar presente en los foros internacionales, aunque hay que reconocer que en estos años había pocos expertos con formación egiptológica. Fue durante la década de los 70 y hasta la actualidad cuando se ha conseguido la madurez y la integración plena de los especialistas españoles en los estudios sobre la antigua cultura faraónica. En este tiempo, muchos españoles nos hemos trasladado a otros países para estudiar la lengua y la cultura egipcia y donde nos hemos familiarizado con bibliotecas especializadas. Gracias a ello, ha surgido una generación de egiptólogos cuya vocación, esfuerzo y tesón ha hecho posible que su voz sea escuchada. Tras la preparación profesional y la formación científica, a los españoles nos llegó el momento de solicitar los permisos de trabajo en un determinado yacimiento de Egipto o para integrarnos en otros proyectos internacionales mediante colaboraciones precisas. Para ello, los arqueólogos hemos caminado por las rutas y los monumentos de Egipto, encontrándonos con un mundo que nos es contemporáneo e interpretando a la vez la historia de esa cultura milenaria mediante excavaciones y trabajo de campo en las concesiones que el gobierno egipcio nos ha otorgado. Y en el momento actual, diez misiones españolas desarrollan tu trabajo en Egipto. La primera era Cleópolis Magna, desde 1984 yo soy la directora, pero empezó en el año 66, que depende del Museo Arqueológico Nacional. El yacimiento de Sharuna, donde trabaja el Museo Egipcio de Barcelona. La ciudad de Oxirrinco, en la Universidad también de Barcelona. En Asuán, en Cubeteljaua, la Universidad de Jaén. En Luxor, el proyecto Yehuti del Consejo Superior de Investigaciones Científico. El proyecto 209 de la Universidad de la Naguna. La tumba del visir Amenhotep III y, por supuesto, el Templo de los Millones de Años de Tutmosis III, que hoy nos ha reunido aquí. Después de los trabajos de campo, los arqueólogos hemos continuado con la investigación. Y es que la arqueología española en Egipto es ciencia, cooperación, conservación y dotación patrimonial. Y no queremos ser otra cosa sino mostrar lo que la investigación española es capaz de hacer hoy. Los resultados científicos son el núcleo central de nuestro trabajo, a cuyo alrededor orbitan las inquietudes y experiencias que los investigadores españoles hemos tenido en Egipto. Pero, además, es esencial la difusión de nuestros trabajos. Yo siempre he dicho que una excavación sin una publicación científica posterior no tiene ningún sentido. Hay que dar a conocer nuestros trabajos y el resultado de nuestras investigaciones. De ahí la necesidad de la documentación exhaustiva durante la misma y su publicación posterior. Hoy se presenta un libro con una buena parte de los resultados de uno de estos trabajos españoles que ha sabido integrarse en un tema común con otros investigadores extranjeros y egipcios, como es el estudio de los templos de millones de años en Tebas, los templos funerarios de los faraones más famosos de la historia de Egipto. En Granada tuvo lugar el Congreso donde se expusieron las principales novedades y en él participaron los máximos expertos internacionales y españoles en el tema. Yo me quiero detener un momento en el trabajo de la misión española en el templo de Tudmos III y, por supuesto, en su directora, Miriam Seco, a las que conozco desde hace muchos años y que colaboró conmigo en Heracleópolis Magna cuando era muy joven. Ella ha sabido formar un equipo multidisciplinar y desarrollar un trabajo que se puede definir como ejemplar porque tiene mucho de sacrificio, pero sobre todo de vocación y de ilusión. Ha aplicado las nuevas tecnologías junto con las teorías tradicionales de arqueología, como se requiere en un trabajo como esto. Miriam tiene una sólida formación que adquirió durante su estancia en Alemania, conoce muy bien Egipto, a los egipcios y los quiere. Querría recordar para terminar un proyecto que se inició hace algunos años, pero que todavía no ha tenido un final feliz por diferentes cuestiones. Se trata del Instituto Español de Arqueología en el Cairo. Tenemos el edificio, pero sin dotación personal ni económica. Nos supuso un gran esfuerzo a muchas personas de las que estamos aquí, pero de momento sigue todo parado. Realmente creo que ahora sería muy necesaria la puerta en marcha de este instituto dado el elevado número de emisiones y de personas especialistas y personas interesadas. La mayoría de los países que trabajan en Egipto lo tienen y creo que España podría presentar un papel muy digno teniendo este instituto. Creo y quiero decirlo en público que Miriam sería la persona indicada para dirigirlo. Habla cinco idiomas, el árabe por supuesto, conoce el país y es una experta egiptóloga. Espero que en un futuro próximo la Administración decida retomar de nuevo nuestro proyecto y espero que a través de ahí se acanalicen todos estos proyectos que estamos llevando a cabo los españoles. Y ahora ya le cedo la palabra a mis colegas para que hablen exactamente del libro y les felicito porque he visto la publicación y es magnífica. Carmen, muchas gracias por tu intervención. Miriam, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Así da gusto venir a presentar libros y dar conferencias. Yo quisiera agradecer a Casa Árabe la acogida que nos está dando para poder difundir todas estas actividades e investigaciones que estamos realizando en Egipto. Es para mí un gran honor poder presentar hoy aquí en Casa Árabe este libro que ha supuesto tantísimo esfuerzo porque, bueno, cuando surge la idea de hacer un libro desde que surge la idea hasta que se plasma, supone vincular a muchísimas instituciones, vincular a muchísimas personas y contar con el apoyo de esas instituciones y de esos profesionales. Este libro, que está escrito en castellano y en inglés, lo quisimos hacer en los dos idiomas, aunque suponía un esfuerzo mayor, pero para que tuviera una difusión internacional. Es un libro que participa en él el Ministerio de Antigüedades Egipcia, la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría y la Universidad de Granada. Es así un ejemplo de cómo instituciones pueden colaborar y hacer proyectos de este índole. El proyecto de Tumosis III, del Templo de Millones de Años en Luxor, nace en el año 2008, como sabéis muchos de vosotros, y desde el año 2009 empezamos una estrecha colaboración con la Universidad de Granada. La Universidad de Granada nos mostró apoyo tanto por parte del Departamento de Arqueología y Prehistoria como el Departamento de Dibujo y hemos desarrollado una serie de convenios con ellos a través de Santander Universidades para atraer estudiantes a Egipto, al proyecto, estudiantes de Arqueología, estudiantes del Máster de Dibujo, que algunos de estos estudiantes se han integrado en nuestro equipo de trabajo. Aparte, hemos desarrollado una field school, una serie de cursos que daban profesores de la Universidad de Granada en el yacimiento y todo esto ha enriquecido tanto al Servicio de Antigüedades como a la Universidad de Granada. Luego, incluso, se desarrollaron unas becas para inspectores del Servicio de Antigüedades que fueran a Granada a desarrollar estancias cortas de un mes o de dos meses para seguir continuando haciendo estudios específicos. Y fue en este ámbito cuando celebramos el Congreso o Seminario Internacional sobre Templos de Millones de Años en Granada. Yo estoy muy satisfecha de este Congreso porque conseguimos reunir a los principales directores de los principales proyectos de templos de millones de años en Tebas. Vinieron todos a Granada para hablar de sus proyectos y de las novedades que se estaban realizando. Cuando un seminario de estas características, que es siempre muy complicado organizar, se consigue organizar, es mucho más interesante aún cuando ese seminario se plasma y se publica. Así fue como surgió la idea de hacer este libro, porque queríamos publicar esas jornadas que fueron tan interesantes y aquellos directores de todos los templos para poder hacer una publicación de templos de millones de años. Ya los franceses, Cristian Leblanc, director del Rameseum, hizo un seminario que en aquella ocasión se organizó en Luxor, hizo un seminario sobre templos de millones de años en el que colaboramos todos los que estamos trabajando en este tipo de proyectos. Ahora, esta iniciativa se hizo en la Universidad de Granada y comenzamos a… La idea del libro empezó ahí. Una vez que empezamos a trabajar en el libro, estoy hablando de más de dos años de trabajo, añadimos todas las últimas novedades que estamos haciendo nosotros en el Templo de Tumos y Tercero. Entonces, aquí tenéis, bueno, algunos ya habréis visto el libro, está editado por la Universidad de Granada, las editoras somos Asunción Jodar y yo, autores hay una gran cantidad, ya mi colega Javier Martínez hablará de los capítulos del libro y el libro tiene ISBN de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, del Servicio de Antigüedad de Egipcio y de la Universidad de Granada y está patrocinado por Santander Universidades. Ahora yo lo que voy a pasar es a hablaros de los últimos descubrimientos que hemos hecho en el templo, en esta última campaña que ha sido la séptima campaña arqueológica. Si pudieran quitar las luces para que se vea mejor. Esta última campaña, aquí en septiembre ya dimos unas charlas hablando del proyecto justo antes de comenzar la campaña. Esta séptima campaña empezó en octubre, hemos finalizado el 10 de enero y ha sido una de las mejores que hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido unos hallazgos muy interesantes. Entonces, como ya muchos de vosotros sabéis, aquí os muestro una foto aérea del templo. Esta foto aérea es después, durante esta última campaña. Como veis, toda esta zona no se veía antes, todo esto estaba cubierto de tierra. Hemos estado trabajando en toda esta zona, que es la zona de los almacenes del templo. Hemos estado haciendo las restauraciones de todo este muro perimetral. Es un muro perimetral de adobe monumental de 5 metros de anchura y en su origen tenía más de 10 metros de altura. Y, como sabéis, el templo está construido sobre una antigua necrópolis, una necrópolis anterior al templo que data del Imperio Medio. Todos estos pozos funerarios que se ven por aquí, estos que están aquí, son tumbas que hasta ahora ya habíamos excavado. Pero todas estas tumbas anteriores a la construcción del templo, pues ya habían sido saqueadas en la actualidad, en el pasado. Entonces, me voy a concentrar en una tumba, la número 14, que la encontramos excavando la terraza alta. Este último campaña, aparte de querer seguir trabajando en toda esta zona de los almacenes, queríamos empezar a limpiar toda la terraza alta porque vamos a empezar a hacer las reconstrucciones de las paredes del templo. Y nos quedaban una serie de cuadrículas por excavar aquí. Aquí la potencia arqueológica es muy poco porque tenemos la roca madre directamente y en los casos que no hay suelo, porque el suelo ha desaparecido, lo que encontramos, si hay tumba, pues encontramos pozos funerarios. Aquí es donde encontramos el pozo funerario de la tumba número 14, que es la que nos ha dado tantas sorpresas, con unas joyas que ahora os voy a mostrar. Esa es la ubicación de la tumba número 14. Y en esta zona de aquí, fuera al exterior del muro perimetral, hemos encontrado una serie de enterramientos pobres, hemos encontrado nueve enterramientos, que es la zona de los almacenes, que es la zona que hemos estado excavando este año. Tenemos el sarcófago, el cuerpo del individuo y un ajuar cerámico, pues muy pobre. Esto también es del Imperio Medio y hemos encontrado esa serie de enterramientos al exterior del muro perimetral. Esto es una vista para que os situéis de lo que son las zonas de los almacenes, que es la zona que hemos estado excavando este año y restaurando todo el muro perimetral. Y estas, que también os lo mostré ya en la conferencia anterior, el dintel que habíamos encontrado en esta zona, que es con el sacerdote Homsu, haciendo o adorando el cartucho de Tumosis III, hemos hecho una réplica de este dintel, porque este dintel va a ir a un museo para su preservación y hemos conseguido colocar una réplica en su lugar de origen para mostrar el aspecto que esta zona del templo tenía en su origen. Aquí, esta es la zona de la terraza alta que hemos estado excavando con las tumbas. Hemos excavado la tumba número 14 y la tumba número 15. Cuando llegamos a la roca madre, normalmente encima de esta roca madre tendríamos que tener el suelo original del templo. Como aquí el suelo no se ha conservado, pues podemos encontrar tumbas debajo. Normalmente es un pozo funerario y este es el aspecto que tiene cuando estamos excavando. Como veis, todo esto es la roca y aquí tenemos un hueco. Entonces empezamos a vaciar ese pozo funerario y poco a poco vamos bajando, hay que ir sacando toda esta tierra. Normalmente estos pozos funerarios, pues a veces tienen 5 metros de profundidad, otras veces 7, incluso hemos encontrado tumbas con 12 metros de profundidad. Aquí encontramos a la mitad del pozo un cuerpo, un individuo completo caído en medio del pozo funerario y una vez que llegamos al final del pozo funerario, esta es la puerta de entrada a la cámara funeraria. Cuando llegamos aquí, encontramos que todo el techo de la cámara funeraria se había hundido. Entonces, todos los bloques, había grandes bloques procedentes del techo repartidos por toda esa sala, esa cámara funeraria. Con lo cual nos decepcionó un poco porque esto supone semanas de trabajo para poder sacar todos esos bloques. Entonces, de momento vimos que era una cámara que había sido saqueada ya en la antigüedad, como todas las que habíamos excavado hasta ahora, pero con el agravante que tenía todos estos bloques que si queríamos sacarlo, tenemos que sacarlo por el pozo funerario y eso implica trabajo y mucho esfuerzo y quizás al final no íbamos a encontrar nada en la cámara, iba a estar vacía como muchas otras de las que hemos excavado. Cuando conseguimos ya limpiar de todos los bloques que estaban caídos por toda la sala, empezamos a ver que había una especie de nicho en esta zona y otro nicho aquí, a este lado, con una abertura abajo, en el primer caso que tenemos de este tipo, una abertura abajo que es donde estaba depositado el sarcófago del individuo. Claro, todo esto también estaba hundido y se había aplastado por un gran bloque que había caído de encima. Cuando empezamos a limpiar, ya este era el aspecto que tenía una vez limpio, quitado ya todos los bloques de encima, esta es la parte de abajo del nicho y esta es la parte de arriba del nicho. Lo que es el suelo este es el que se había desplomado y aquí tenemos los restos del individuo. El sarcófago se había desintegrado prácticamente, lo que teníamos eran pequeños fragmentos y sí, con nuestro antropólogo vimos que el cuerpo estaba completo y todo bien colocado. Encontramos también cerámica, algún material típico del Imperio Medio, como por ejemplo, encontramos cuchillos mágicos, manos mágicas, todo material relacionado con el Imperio Medio, vasija cerámica. Pero la gran sorpresa fue cuando empezamos a limpiar poco a poco todo este cuerpo, empezamos a ver, aquí veis, estas son las muñecas del individuo, aquí tenemos una pulsera y aquí tenemos otra pulsera. Entonces, claro, esto pues poco a poco empezamos a trabajar, esto implica un trabajo muy minucioso, aquí tenemos otro detalle, como se ven las pulseras todavía colocadas. Y entonces, nuestra antropóloga, Linda Chapón, es la que empezó a estudiar los huesos de este individuo y entonces nos dijo que no se trataba de un hombre, sino que era una mujer, una mujer que tendría entre 25 y 30 años, que era muy bajita, que mediría un metro cuarenta, y empezamos a ver y sacando todo este material. Aquí vimos otro colgante, esto es una concha, vuelta hacia abajo. Y estos son los restos del sarcófago, que estaba totalmente desintegrado en el sitio. Entonces, claro, esta persona sí que se enterró en su sarcófago, momificado, pero con el tiempo y el paso del tiempo se había desintegrado todo, tanto el sarcófago como la momificación. Esto ya, la zona esta, limpia, el nicho de arriba y la parte de abajo donde estaba el sarcófago. Esto es lo que permitió, el está aquí debajo y está aplastado por una piedra, es lo que hizo que los saqueadores no dieran con estas joyas y sí que robaron el resto de la tumba. Fijaros aquí, esta es una de las pulseras de oro. Claro, este es otro agravante, cuando descubres oro en una excavación, se crea un estrés grandísimo porque empieza el tema de la seguridad. Y entonces hay que acelerar completamente el proceso de excavación y de documentación porque ese material se lo tienen que llevar al servicio de antigüedades, al almacén de servicios de antigüedades. De modo que cuando, esta es la otra pulsera, de la mano derecha y la mano izquierda, son pulseras con el nudo de rizo de oro en un perfecto estado de conservación. Esto es una vez que se limpiaron, se limpiaron fácilmente y no necesitaron ningún tratamiento especial. Y este es el colgante en forma de concha típico del Imperio Medio. Claro, cuando encuentras un material de esta categoría, inmediatamente todos los inspectores vienen al yacimiento, el jefe de la zona, todos los inspectores que había por los alrededores y inmediatamente hay que terminar y entregar el material a la policía. Entonces, de hecho, a mí me dijeron, tienes dos horas para entregar todo este material porque en dos horas viene la policía a llevarse todas estas joyas. Y esto es otra de las joyas que estaban en el cadáver de la mujer, que se trata de un amuleto cilíndrico. Son también unos amuletos típicos del Imperio Medio y relacionados con la fertilidad y la mujer. Bueno, aquí pongo un ejemplo de este mismo tipo de colgantes típicos del Imperio Medio. Este, por ejemplo, es del British Museum. Hay otro colgante sin el cartucho, también de oro, procedente de Dashur en el Museo del Cairo. Y todo esto se trata de ajuares, de princesas y de gente de la clase social alta. Con lo cual, a nosotros nos da una información muy buena y es que toda esa necrópolis del Imperio Medio que está situada debajo del templo de Tummosis III, se trata de una necrópolis de gente de la clase social alta y gente que se enterró con sus joyas. Aquí tenemos otra foto con todo ese material, el colgante, las dos pulseras, el amuleto y estas eran las tobilleras, que en este caso son de plata y siguen en peor estado de conservación. Y eso es todo. Ahora le doy la palabra a mi compañero Javier Martínez para que explique los capítulos del libro. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Casa Árabe, agradecer a la doctora Pérez Díez y agradecerles a ustedes la asistencia a este acto de presentación de un libro que es el producto, como ya se ha dicho, de una serie de conferencias que se dieron en el marco de un seminario. Conferencias relacionadas con un tema concreto, que es el tema de los templos de millones de años. Entonces, claro, cuando hablamos de templos de millones de años, alguien puede pensar, ¿y esto qué es? De alguna manera, ¿no? Hablamos básicamente de lo que eran los grandes templos funerarios de los faraones del Imperio Nuevo que fueron construidos en la ribera oeste de Tebas. Este sería la definición de base, por una parte, y ampliando un poco la definición, hablaríamos de templos para guardar la memoria del faraón, básicamente, por un lado, del faraón correspondiente, y también de la figura de algunos de los dioses más importantes del momento, siendo la figura preeminente del dios Amón o su sincretismo Amon-Ra, podríamos decir. Este es el punto de partida. A partir de aquí, se estructuró el seminario con toda una serie de directores y de miembros de los proyectos más importantes que hoy en día están trabajando en Egipto, en Luxor Occidental. Y a partir de este seminario, también, como se ha dicho, ha surgido este libro. El libro se estructura básicamente en tres grandes partes que siguen lo que fue el propio seminario. Por una parte, un preámbulo, en el cual tenemos unas palabras del catedrático de arqueología de la Universidad de Granada, Francisco Contreras. Este sería el preámbulo. A continuación, viene una primera parte que básicamente refiere un gran artículo que fue escrito por uno de los miembros del Servicio de Antigüedades, de Luxor, de que en el momento, un artículo muy interesante, porque habla de toda una serie de novedades que se llevaron a término en Karnak. Novedades, descubrimientos. Es muy interesante observar lo que son toda una serie de hallazgos de baños, baños de épocas muy tardías, baños tolemaicos, baños romanos. Entonces, esta sería la primera parte. Fue escrito por el doctor Mansur Boraik, que entonces era el responsable de toda la parte de Luxor. Esta sería la primera parte del libro. Si nos vamos a la segunda parte del libro, ya encontraríamos de una manera cronológica lo que serían artículos relacionados con los principales templos. Empezamos por el templo de Hachetsu, Tender el Baari, que sería el primero de los grandes templos conservados, desde este punto de vista de templos de millones de años. Entonces, el doctor Viali, que llegó a ser secretario general del Servicio de Antigüedades, no hay que olvidarlo, pues escribe un artículo sobre algunas de las novedades que vale la pena subrayar sobre este templo, Templo de Hachetsu, Tender el Baari, uno de aquellos iconos turísticos, podríamos decir. Pero, claro, una cosa es verlo desde el punto de vista turístico y la otra cosa es poder ir más allá y que las personas interesadas en este tema puedan profundizar en toda una serie de aspectos que se nos pueden escapar cuando lo visitamos. Este sería un primer templo a tener en cuenta. A continuación, siguiendo la cronología, nos encontramos con el Templo de Millones de Años, de Tomosis III, un artículo de la doctora Miriam Seco, en el que presenta todo lo que ha sido el bagaje de trabajo desde los inicios hasta que se llevó a término el seminario, con toda una serie de descubrimientos y toda una serie, además, muy curiosa de ver de lo que era el templo cuando nosotros iniciamos el trabajo y cómo este templo ha ido evolucionando gracias al trabajo de tres meses al año hasta tener una configuración totalmente distinta y aún así queda muchísimo por hacer. A partir de aquí, el siguiente artículo proviene de un templo que a lo mejor es menos conocido, no es tan vistoso, que sería el templo de Amenofi II, pero también es muy interesante, del doctor Sesana. Entonces, es un templo del que queda poquísimo, pero sí que, por otra parte, brinda toda una serie de hallazgos a través de unas tumbas de distintos periodos y el doctor Sesana brinda en su artículo lo que son estos hallazgos. Siguiendo desde el punto de vista cronológico, tendríamos lo que sería uno de los más conocidos, que sería el templo de Amenofis III, con todo lo que implica de los colosos, lo que implica de los grandes hallazgos que también se han ido produciendo en los últimos años, la doctora Uriksus Urcian. Y, a continuación, ya dejamos la dinastía XVIII, estos serían templos de la dinastía XVIII, entramos en templos de la dinastía XIX, con lo que sería, por una parte, el templo de Seti I, tampoco es de los más conocidos, y es sumamente interesante de visitar también. Y el doctor Rainer está del manazo en un artículo espléndido respecto de todo lo que son toda una serie de características que, insisto, si lo visitamos se nos pueden escapar, pero, en cambio, él nos da las claves de interpretación de lo que son toda una serie de aspectos que vale la pena tener en cuenta y, finalmente, en lo que sería esta parte, nos encontramos con lo que sería el Rameséum. Rameséum, con lo que implica también de Rameséum, desde el punto de vista turístico, por excelencia, conocido, el gran templo de Ramsés II, un templo que también, año a año, va aportando toda una serie de novedades que, en este caso, participó en el seminario y escribió el artículo uno de los miembros del equipo de nombre Félix Martínez. Este sería el recorrido de esta segunda parte en lo que refiere a los templos funerarios o a algunos de los templos funerarios, templos de millones de años de lo que sería Tebas, la Tebas Occidental. Ya en una tercera parte nos centramos básicamente en lo que serían los trabajos del templo de Tomosis III, en el que estamos nosotros. Entonces, se abordan los trabajos desde distintas perspectivas. Es un estado de la cuestión en su momento, tanto desde el punto de vista de lo que sería la epigrafía, lo que sería la iconografía, siguiendo con lo que serían las aportaciones de los restauradores. Hay que tener en cuenta que el trabajo de restauración es clave y muy importante porque tenemos ingentes cantidades de materiales para restaurar. Por una parte, lo que son los muros, gran cantidad de trabajo en los muros, muros de adobe, por otra parte, gran cantidad de materiales en calizas, en areniscas, en otros tipos de piedras. Ello requiere de un esfuerzo y de un equipo de restauración potente para poder abordar con garantías este trabajo. Seguimos con lo que sería también la cerámica. La cerámica es fundamental porque tenemos cantidades inmensas de cerámica y además la cerámica en momentos clave nos es muy útil para ayudar a datar lo que pueden ser tumbas por una parte o lo que pueden ser distintas partes del yacimiento por la otra. Y a continuación entramos ya en lo que son las nuevas tecnologías. Desde inicios del proyecto se tuvo claro, la doctora Miriam Seco tuvo claro que hay que dar un paso adelante en lo que son las nuevas tecnologías y a partir de aquí se fueron, se han ido ampliando los campos de lo que son nuevas tecnologías por una parte lo que serían georradares. El trabajo de georradar es muy útil ¿por qué? Pues porque nos permite descubrir nuevas tumbas. Hay que tener en cuenta como ha dicho la doctora Miriam Seco que debajo del templo había una necrópolis de época anterior entonces lo que son los trabajos de georradar nos allanan nos allanan el camino a la hora de descubrir nuevas tumbas por una parte y después lo que es el trabajo de tres dimensiones el trabajo de escaneados y de aplicación de tecnologías para poder llevar a término una reconstrucción del templo en la medida en que se pueda a través de lo que son las tres dimensiones. Entonces sería en síntesis lo que son distintos trabajos relacionados con el templo cada uno de estos trabajos tiene un artículo nos presenta un artículo y ya para finalizar en lo que sería la última parte hay otros dos artículos llevados a término por profesores de Bellas Artes de la Universidad de Granada en los cuales se abordan lo que es el arte por una parte desde el punto de vista fotográfico y el arte desde el punto de vista de dibujo en cuanto a lo que puede ser reconstrucción a partir de lo que son algunos fragmentos de relieves pues ensayos de reconstrucción desde el punto de vista artístico de cómo debían ser los relieves completos a tamaño completo. En síntesis lo que se busca es en la medida en que nosotros consideramos que tiene que ser así una obra que la pueda leer todo el mundo es decir didáctica además desde una doble perspectiva por una parte tenemos lo que son las secuencias es decir lo que decía a partir de las distintas partes secuencias que se pueden leer en totalidad a través de la cronología a través de los distintos aspectos que nosotros tratamos y por otra parte se puede leer también de manera individual es decir lo que refiero a la parte de lo que son los templos de millones de años no puede decir lo leo Hatshetsud muy bien Hatshetsud es un compendio pues esto se puede articular con los artículos que vienen después los podemos considerar artículos los podemos considerar capítulos como algo individual cada uno de ellos o como un elemento colectivo una secuencia colectiva este es uno de los adjetivos es hacerlo legible hablamos de temas de arquitectura hablamos de temas de arte hablamos de temas entonces también hemos intentado ponderar un lenguaje que sea accesible a todo el mundo lo que nos interesa es dar a conocer lo que son los templos de millones de años por una parte lo que es el trabajo que llevamos a término nosotros en el templo de millones de años de Tomosis III y obviamente ello requiere un esfuerzo para adecuarlo a que todo el mundo lo pueda leer este es uno de los grandes objetivos y a partir de aquí ya lo único que me resta por decir es que inicialmente estaban planteados tres objetivos el primero de los objetivos era llevar a término el seminario se llevó a término el segundo de los objetivos era llevar a término el libro se ha llevado a término y el tercero ya no nos corresponde tanto a nosotros sino que nos corresponde les corresponde a ustedes a todos que estén interesados en la lectura de este libro y que por encima de todo el objetivo que nosotros nos proponemos y les proponemos a todos aquellos que lo lean es que les guste y lo disfruten y aprendan sobre aspectos que se están trabajando hoy en día en Egipto muchísimas gracias gracias